¡Chap! ¡Chap! ¡Qué buena onda que son un montón de rock and rolleros de todos lados, de todos los países de rock and roll! ¡Chap! ¡One, two! ¡Bienvenidos a Rocking Español! ¡Chap! ¡One, two! ¡Chap! ¡One, two! ¡Ding! ¡Bienvenidos a Rocking Español! ¡Chap! ¡No hay recorrido de amor! ¡Si no lo buscas, se quiere, no! ¡No! ¡And I've been to paradise, and I've got your eyes back! ¡So there's no need to form this power, and part in human race! ¡No hay recorrido de todos los mundo está en la tierra, y queremos para... ¡Vamos todos! Todo el mundo está en la tierra, no queremos más Todo el mundo es el mundo, todo el mundo es para más Y todo el mundo es el mundo, todo el mundo es el mundo Todo el mundo es el mundo, todo el mundo es el mundo And what are you people who think you're all the best But this year we're not Todo el mundo está en la tierra, no queremos más Todo el mundo está en la tierra, no queremos más Todo el mundo está en la tierra, no queremos más Todo el mundo está en la tierra, no queremos más ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!